El toro del corrido se nos casa, amigos Lupillo Rivera está más que comprometido y el día de hoy te contamos todos los detalles así que quédate hasta el final para que conozcas todo acerca de esta noticia tan maravillosa Amigos, Lupillo Rivera ya definitivamente superó a Belinda y está más enamorado que nunca de su novia Giselle Soto quien apenas tiene 25 añitos y su parecido con Shakira pues es completamente inminente En múltiples ocasiones los mismísimos fanáticos de Lupillo Rivera pues han pensado que Lupillo tenía algo con la colombiana y pues se le había bajado a pique Sin embargo, amigos, Lupillo Rivera pues está más enamorado que nunca al punto de que ya sí nos comprometió Es una noticia que básicamente confirmó a través de Despierta América en el momento que Alex Thatcher pues lo estaba entrevistando Y Alex se percató de una cosita bastante grande En una de las fotografías que Giselle Soto había subido a su cuenta de Instagram donde cuenta con millones de seguidores Pues se daría cuenta de que allí pues Giselle estaba con Lupillo Rivera y con un anillo, mis amores Que ese diamante brillaba más que la cabecita pelona de Lupillo Rivera De hecho, pues en el momento que Alex le pregunta a Lupillo Rivera, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Ya se comprometieron? Lupillo le dice, no, estamos muy bien por el momento pero más adelante tendrán detalles Así que Alex pues siguió, siguió insistiendo hasta el punto que Lupillo Rivera no pudo continuar Pues tapando el sol con un dedo y le dijo, sí, ya, ahí está la exclusiva ¿Para qué quieres más? Con una sonrisita completamente enamorada De hecho, la relación de Lupillo Rivera y también Giselle Soto se ha convertido en una de las más afamadas últimamente Porque realmente pues se ven completamente estables y enamorados De hecho, pues ambos lamentablemente el mes pasado salieron positivos a la afección respiratoria Junto a los hijos de Lupillo Rivera y pues fue algo bastante complicado Ya que no únicamente tuvieron que lidiar con el tema de la enfermedad Sino también salió al aire un rumor completamente gigante por parte de Mayali Que decía y aseguraba que Lupillo Rivera era un inmaduro Y pues que básicamente le estaba echando la culpa a sus hijos De todo lo que estaba pasando en cuanto a su salud De hecho, pues a través de Despierta América no perdieron la oportunidad de preguntarle A Lupillo Rivera pues cómo seguía él y su futura esposa Con el tema de la afección respiratoria Y pues Lupillo Rivera sin pelos en la lengua Nos comentaría que está completamente bien Pero que únicamente la que vivió los estragos más fuertes De toda esta enfermedad fue su hija Ya que su hija es asmática Pues sí se le puso bastante cuesta arriba Pues tratar de lidiar con todos los estragos que puede traer Esta enfermedad tan fea de la coronita Amigos, pues Lupillo Rivera está más feliz que nunca Y acerca de los comentarios que hicieron de parte de Mayali Pues dijo que simplemente no tiene palabras para describir esa situación Y que básicamente es algo del pasado Lupillo Rivera últimamente se ha convertido en la comedilla de la prensa Porque a este hombre pues se le han ido las luces en más de una ocasión Pues diciéndole cositas a la gente que no le cae bien Y entre ellos pues dejó prácticamente en la calle a todos los conductores De suelta la sopa En el momento que estarían apoyando a Mayali y su ex esposa Y pues dijo unos secretos completamente grandes Que tú te puedes enterar aquí en Famous Close Up Porque hicimos un reportaje completamente grande acerca de eso Así que los veo por allá en nuestro canal Sin embargo, amigos, antes de irnos Me encantaría pues saber qué opinan ustedes ¿Será que Lupillo Rivera va a ser obligado a arrancarse ese tatuaje tan hermoso Que tiene de Belinda en su brazo? Para que su esposa pues simplemente no se ponga celosita Porque por ahí dicen Donde hubo fuego, cenizas quedan Y pues quizás a la relación de Belinda y Cristian Nodal También le falta un anillito Pero si no se lo da Pues Belinda quizás venga a recuperar a su hombre Que bien marcado lo tiene Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo Y por supuesto nos vemos en una próxima oportunidad De Famous Close Up Pero antes no te olvides de formar parte de nuestra familia Aquí en el botoncito rojo